los hosteleros de la ciudad han colocado hoy en sus mesas manteles azules y han hecho un paro de cinco minutos es una forma de protesta piden al ayuntamiento que ponga en marcha una ordenanza para saber a qué se pueden atener y realizar inversiones desde hace cuatro años se viene hablando de una ordenanza que regule el sector hostelero pero de momento no hay nada toda la región se ha adaptado a la ordenanza de ruidos menos cartagena a día de hoy no se puede hacer un espectáculo público en un local los conciertos sólo están permitidos en las discotecas el vacío jurídico les impide hasta contratar por ejemplo un mago para que realice un espectáculo además trabajan con la incertidumbre de no saber si pueden hacer o no inversiones porque las normas cambian de un día para otro un ejemplo son las cruces de mayo hace tan solo una semana que el ayuntamiento les dijo que podían hacer un tiempo que para los hosteleros es insuficiente para planificar unas fiestas que atraen cada vez a más público no podemos estar esperando 20 días 15 días antes de las cruces de mayo para poder saber en qué condiciones estamos hay que contratar gente hay que contratar grupos hay que saber una serie de cosas exigen al ayuntamiento una ordenanza que les permita saber cuáles son las reglas de juego de ahí la campaña que hoy han realizado con el lema si nos dejan los hosteleros han realizado un paro de cinco minutos y han colocado mantelere azul como forma de protesta el ayuntamiento de momento no ha dicho nada no han dado respuesta de nada ni han preguntado si el motivo de esto la protesta promovida por hostecar pretende mostrar la unidad del sector quieren que se les permita trabajar